Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Como verán amigos, volvemos a este maravilloso lugar, que es el centro de Guadalajara. Este día, sábado 30 de marzo del año 2024. Bueno amigos, acompáñanos a dar este bonito recorrido. Vamos para allá, a ver qué tal está el día de hoy amigos. Sábado de gloria, eso sí. Bueno amigos, tenemos la plaza de los mariachis. Vamos a darle con todo amigos. Este sábado de gloria. Avenida Javier Vila y Calzada Independencia. Vale bien la base, para el celular, para la table. Vale bien, vale la base, para el celular, para la table. Vale bien. Vamos para acá amigos. Vamos a ver qué podemos encontrar amigos. Vamos a darle. ¿Cómo está el centro histórico, este sábado de gloria amigos? Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver. Allá tenemos la entrada al macrobus amigos. Calzada Independencia, vamos para acá. Vamos a hacerles un vídeo walking, amigos. Gracias, gracias, gracias. Para este calor, eso, para este calozote, desde luego hay muchos autobús, amigos, eh. Vamos a darle por acá. Aquí tenemos el Mercado San Juan de Dios. Luego hay muchos turistas, amigos, que vienen de la República Mexicana y de varios países, ¿por qué no? Este primer día vamos a darle con todo. Después de una semana de estar en la casa, amigos, ya se siente uno raro, quisiera uno salir. Quieren vivir. Aquí es la entrada del Mercado San Juan de Dios. Más que se ve música, amigos, tenemos que ponerle corre, porque les aseguro que está yendo el Mercado. Pero no nos vamos a meter, amigos. Este será motivo de otro vídeo más adelante, donde iremos a comer. Iremos a comer todo lo que puedas comer realmente. Vamos a llevarles todo el centro histórico este sábado de gloria, amigos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar un Portland San Juan de Dios. Vamos a jugar un Portland San Juan de los Plas. Y por acá amigos, lo más que sigue mucha música, ay perdón. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos? Muchos regalos. ¿Qué? No hay otra. Ahora vamos a hacer el Joaquín Tune todo sábado de gloria, a ver qué tal está. Muy bien. ¿Me da gusto volver a saber? Saludos, Joaquín, muy bien. Bueno, por acá vivos, gente conocida vivos, la verdad genial. Vamos para este lado. Me con permiso, gracias. Muy bien, me gustó lo que pueden encontrar. ¿Cuál? Ah, para ustedes 150. No, acá. Vamos para este lado. A ver cómo paso la cámara. Dejé de que van a ver tus poches, amigas, para que vengan. ¡Has Dennis! ¡Genial, gente! Es que me estáis subiendo, amigo. Estás dirigiendo. Seaines, muy bien. No. Vamos a pasar amigos Nos subimos por aquí Con todas las escaleras Vamos a ver cómo está el centro histórico amigos de Guadalajara Y continuamos amigos Ya llegamos al Espicio Cabañas amigos Mucha gente, mucho turista amigos Este día es sábado de gloria Vamos para acá amigos Vamos a recorrer todo este sendero Todo este bonito paso peatonal amigos De Plaza Tapatía Con el centro histórico de Guadalajara Vamos a ver cómo está el centro histórico Este día es sábado de gloria 30 de marzo del año 2024 ¡Suscríbete! 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 Siente mucho calor, amigos, aparte, aquí a un lado de la fuentecita se suelta el airecito. Miren. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. La verdad, amigos, Guadalajara es hermosa, amigos. Ya he tenido mucho tiempo que no venía. Y cada vez que vengo, me quedo impactado. Bueno, así que qué bonito es lo bonito. Aparte, amigos, vamos a poner en carne, que me encargaron mis hijos, los voy a llevar de comer. Y vamos a comprarles algo de comida. Hasta allá está, paseo al calde. Bueno, continuamos en este video, amigos. Ahora están bien bajitas las fuentecitas. Y ya casi puedo pasar por las medias. Y como está haciendo bien mucho calor, amigos, se antoja meter las manos, la verdad. Y ya está. Ahí va a ir. Ahí va a ir. No podían faltar amigos Los carritos de renta Vean 50 y 10 minutos por niño Para que vengan y los traigan Aquí pueden pasar bien a gusto A sus anchas 50 y 10 minutos por niño Y si se suben dos ¿Vale lo mismo? Si se suben dos son 100 Porque como es de dos A veces la gente para que sepa No va a decir Ya se tuvieron los 50 pesos Lo que es lo que es justo Se han de ganas amigos Porque pura gente trabajadora Ahorita con ese solazo que está haciendo Quiero que sepan amigos Para que ustedes los vean Este sábado de gloria Está bravísimo el sol Que dan las ganas De meter la cholla De aquel lado de la fuente Pero no sé suerte La verdad que sí Miren Allá está la fuente Y dan ganas de bañarse amigos Vamos a ver Vamos a ver que les podemos llevar Este sábado de gloria Aparte de ser un video walking Amigos no me gusta pues Con todo respeto Ir muy callado Me gusta hablar Y socializar con la gente Mucho turismo amigos Mucha gente Pero la mayoría Tomando líquidos amigos Su fruta Porque la verdad El calor sí está Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y quiero enseñarles también Algo de artesanías Para que vengan y compren Sus sombreros Sus bolsitas Para que no les queme el sol amigos ¿Qué es lo que Medina r hearme? Que escuella Dos ¿Qué es lo que hay? ¡No! Siete Sil kamis Todas las dos Sí Chicos Adiós 'll ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay? 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 ¿Dó ti? Sí S 말이 música amigos, la música a mi si me tiene derechos de autor vamos a hacer un corte bueno amigos continuamos tuvimos que hacer una pausa amigos porque la pila se descargó pero continuamos aquí en el hermoso centro histórico de Guadalajara, Plaza Tapatía amigos este día sábado de gloria miren amigos entonces me devuelvo amigos porque está buena gente tomando fotos y es de mal gusto o de mala educación poderles estorbar amigos a ellos son turistas ellos, vean que bonita postal vamos para acá vamos para este lado muchísima gente amigos saludos mucha gente dependiente de otros países ahorita soy yo y por supuesto son bien recibidos amigos toda la gente que venga contribuir a la economía mexicana caramba aquí podemos encontrar mucho mucho artesanía mexicana como vestidos en lino sombreros miren bolsitas desde si vale el sombrero vamos a hacer un video muy largo amigos no sé si sea muy largo yo no sé no lo puedo tener en todos los locales miren un video walking aquí podemos encontrar mucho negocio amigos y también hay baños amigos para la gente que tenga esta necesidad ah a mí como me hacían falta los baños amigos yo lo primero que tengo que saber es donde hay un baño miren aquí hay un baño es muy importante saber donde pueden encontrar un baño siempre que bonito toma mira que bonito toma Esa es la que más a mí me encanta, amigos. Véanlo. Aquí en la calle Morelos, amigos. Podemos encontrar a los niños Miones. Hay que seguir la bomba, amigos. Es una bomba de... ¿no qué es de luz? Porque los del enlace son diferentes. Esa bomba era de luz, amigos. Sí. ¿Cómo se llama el canal? Está bien, Pulido. Ahí va a salir, ¿eh? Ahora. Ahora. Sí. Eso. Pura gente positiva, amigos. De esta gente hace falta en este mundo. Cuando estemos negativos, mejor ni salir a la calle. Hay que hacerlo por un lado todo negativo. Y puro para adelante. Puro positivismo. Aquí en el bonito centro histórico de Guadalajara. Bueno, nos damos la vuelta, amigos. Porque siguen la música y les vamos a poner la música montada para que nos dejen grabar bien, amigos. Sí, sí. Ya lo llevaron para que vea buen imágenes. Qué puro arte, amigos. Aquí, miren. ¿Qué hagan estos cuadritos? Tienen. Dijeron. Curo arte, arte mexicano. Parece que allá hay un show, amigos. vamos a ver chau mimo ay vamos para acá un evento amigos aquí de o de gente de gente que la verdad se gana la vida amigos sagradamente y honradamente haciendo reír a la gente eso si y se la paso me gustó uno saludazos para acá amigos mira el niño con este canalón si tienen ganas de meter la mano al agua quiero decirles si no 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 ¿Tú eres el que de aquí? ¿No vamos nomás? Bueno amigos, vamos llegando aquí al... Aquí está todo degollado, vamos a verlo de prensa. Me gusta verlo de prensa, amigos. ¡Vamos al palco! ¡Vamos al palco! ¡Venga, voy a ir corriendo! ¡Qué bonito, amigos! El peatro de bollado. Es nuestra catedral. ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 Más que está haciendo mucho calor, amigos, pero increíble. Vamos por las caguas, chicas, está haciendo mucho calor. Y ahora continuamos, amigos. Vamos a ver aquellas empanadas. Empanadas de leche, guayaba, cajeta, fresa, piña y cabote. Ahí está, amigos. Cinco por treinta y cinco, piña, guayaba, fresa, cajeta, leche, cabote y buñuelos. Estas son las bases del santuario, pero miren qué se van a encontrar los buñuelos. Miren, amigos. ¡Mamá! Ahora sí que la zona de las empanadas hasta de calabaza. Más que la zona de las empanadas hasta de calabaza. Miren, miren. Miren. Bien preparado, miren. Miren. Ya se van los jóvenes con sus rusas. Miren. Que vengan y me compren. Vengan y cómprenme, cómprenme. Que no sufren por el calor. ¿A poco no? Sí. Sí. El calorcito para bajarlo, miren. Eso. Tartarito, una rusa bien helada, bien rica, bien preparada. Luego, luego a un lado de la catedral, ¿verdad? Sí. Luego, luego, miren. Al lado de la catedral, luego, luego saliendo a la puerta. ¿Para eventos haces? ¿Para eventos o no? ¿Para eventos? Sí, si quieren también. Teléfono. Un teléfono. 33, 14. 33, 14. 19. 19. 37. Ah, 17, 34. 19, 25. 19, 25. La otra vez. 23, 14, 17, 39, 25. ¿Cómo pasa el niño? ¿Tolesto ahí? Sí. Aquí los esperamos. Eso. Vengan ya. Ahí nos vamos, eh. Pásenle, Irene. Qué rico. Sale ahora, eh. Cuíran. Ahí está. ¿Dónde salieron? Alguien pulido. Para que pidan, amigos, toda esta temporada de calor. Rusa es de 10 baros, eh. ¿Dónde les van a dar 10 pesos? No hay más cosas. Tienes un buen ruso. Tienes un buen ruso, amigos. Lástima ahorita, amigos, que no puedo tomar yo ahorita una rusa. Pero, sí voy a comprar un agua, amigos. Un acielo, una bonafol, lo que haya. Porque tengo la boca muy reseca. Y ahorita no puedo tomar mucho azúcar, amigos. Lamentablemente. Me despidé este mes, me sentía muy bien Pues saben, amigos, se siente muy bien Y le da con todo, ya de repente vuelve uno a caer Pero ahorita compramos un agua, miren Hablando del rey de Roma Vamos a comprar un agua Un agua fría Me estoy desgratando ¿Cuáles son las frías? Es el de Aire, patrón, a 20 baros ¿A 20? ¿Ya con descuento de estudiantes y todo se le va? ¡A la máquina! ¡Eso es el de Aire, ay, ay, ay! A ver, te va Llévese otra porque le va a hacer falta Y ahorita vengo, claro que sí Ahora sí que para este calor Un agua bien fría Bien, amigos, a 20 baros ¡Ay, la máquina! Ahorita le voy a tomar Y para nada, de aquí ha dado, miren nomás ¡Ay, no me jales! Para que se te baje, toma agua ¡Ay, amable! ¡30, carnal! ¡Chicos, que tengamos un buen día ahí! ¡Eso! Vamos para acá, amigos Y las empanadas de todo Las mejores de todo Guadalajara Desde 15 baros ¿Sí? Ya me dijo Ya me dijo Ya me dijo Déjame con mi cartera, amigos ¿Cómo se va a dar una cosadita? Miren, amigos, las frutas Venga, le coman sano, ahora sí Frutas, aguas frescas Bueno, amigos, continuamos con este lugar En el mayoso centro histórico de Guadalajara Este sábado de gloria ¿Con quién te dio gusto? Norma Norma, señora Adrián, ¿cómo está? Muy bien, ¿de dónde nos visita? De aquí, de Trabajomulco Mi esposo, sus seguidores ¿Cómo se llama su esposo? Viter Arturo ¿Viter? Viter Viter, saludos a Viter Gracias, gracias Eso, miren Aquí en el centro histórico Con su hermosa esposa Gracias, gracias Bueno, ponemos una pausa Y continuamos Porque ya saben, amigos No ocupo repetirlo Me gusta el chisme Y me voy a dar un rato a fotografiar Eso sí Bueno, amigos, continuamos ¿Vean qué bonito es Dios, amigos? De aquí del Palacio de Gobierno Aún costado de la Catedral, vean ¿Vean esa toma? ¿No vas que hay mucha música, amigos? Adiós Saludos ¿Qué es eso? ¿Vean, amigos? Ahí van Vamos para acá, amigos Vamos a comprar esta comida Para llevarles a mis hijos, amigos Qué bonita postal Y aquí con mi agua Ahora sí tomando Gracias, señor Pero, amigos Sigue la música Ahí viene la señora Norma Nos despedimos, señora Norma Que tenga buen día También la señora Norma Se viene a distraer un ratito A hacer sus mandados Personales Y aparte disfrutar El centro histórico Que es muy bonito, amigos De Guadalajara Si siguen viendo la música, amigos Les vamos a poner Una música folclórica Para que no me la detecte El derecho de autor, amigos Más que está el calor con todo Así es el centro histórico De Sábado de Ignorio, amigos Vamos a ver La pentecita 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 Gracias por ver el video. Miren ustedes, amigos, ahí está donde pueden reservar, para que llamen ya. Bueno. Qué bonita nuestra catedral, amigos. Miren. 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 Miren, 15 pesos el tejuino y las nieves, amigos. De vueltas empanadas, de 15 pesos. Sus recuerditos mexicanos de las catedral no pueden faltar, amigos, si vienen de Guadalajara, vengan por catedral mexicanos. Miren. Pues desde aquí tenemos estos para colgar las llaves, bolsitas y más. Que vengan. Hasta luego, eh. Adiós. Buen día. Buen día. Buen día. Empanadas de cuayaba, camote, leche, marlín también para las hermanas santa y pascua túnica. Buen día. Hasta luego. Buen día, amigos. Buen día, amigos. Buen día, amigos. Genial. hay helados, helados, helados típicos hay helados, helados vamos a empezar la calle amigos miren amigos, que bonito lo bonito miren ustedes genial vamos para acá amigos y llenos amigos, viene el el tapatío tour una pregunta, disculpa, cuánto sale el tapatío tour 180, incluye dos recorridos Laquepaque y Guadalajara ok, cuánto dura más o menos Laquepaque 40 minutos, ahí tienen estancia libre, tenemos regresos cada media hora hasta las 7 y Guadalajara una hora y media bueno, que tengas buen día hasta qué horas más o menos hasta las 8 de la noche hasta las 8 de la noche llenos, llenos el tapatío tour ¿Cuál es la información, amigos? ¿Cuál es la información, amigos? vamos para acá arriba, amigos aquí en la fronteo de la rotonda de los helices y aquí en la fronteo de la rotonda de los helices y aquí en la fronteo de la rotonda de los helices y aquí en la fronteo de la rotonda de los helices y aquí en la fronteo de los helices y aquí en la fronteo de los helices y aquí en la fronteo de la rotonda de los helices En el centro de la zona de la zona de la zona, de la dirección de un gran de protección de la social social de polices con apoyo de los niños que les padecen. Seguimos en la parte de la derecha. ¡Suscríbete! Aquí en esta hermosa maceta en Paseo de Alcalde, amigos. Bueno, vamos para acá. Vamos a ver si podemos llevar algo. Ahí está la entrada. Vamos a llevar aquí, amigos. Vamos a llevar este de 99 pesos. Vamos a llevar dos paquetes para mis hijos. Miren todo lo que podemos echarles. Para que vengan, amigos. Todo esto lo podemos echar. Bueno, vamos a llevar dos. Vamos a llevar dos de vuelta. Bueno, amigos, continuamos. Miren todo lo que ven. Para que vengan a este lugar, amigos. Esta rosa muere. ¿Pueden poner ese? Sí, claro. Me den cuatro guisados riquísimo. ¿Qué más harías? El que tenga uno abajo, por favor. Miren, amigos. ¿Eh? Sí. ¿Qué más? No sé si le puedo poner este camarón. Si, claro que sí. Bueno, amigos. Voy a llevarle dos a mi familia para que les guste el camaróncito. Falta uno más. A ver, falta uno acá. ¿Qué viene siendo? Este... ¿Qué viene siendo...? Me le pone salchicha, por favor. Ok. Viene todo lo que tenemos. ¿Este qué viene siendo? Este es... Este... Tiene jamón ahumado. ¿A este también me le ponen? ¿A este me le ponen más de salchicha a otro? Ok. Viene todo lo que vengan, amigos. Que consuman aquí. Mira todo esto. Riquísimo. ¿Aquí es bufé, verdad? Oigan, también, ¿eh? Sí, para aquí es bufé. ¿Cuánto lo que sale para bufé? A 133 por persona y la bebida es aparte. Hasta que se llenen, ¿verdad? Sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, le va a poner de aquí. Para que vean. Bueno, amigos. Ponemos una pausa y ya continuamos. Porque está lleno aquí. Porque manejo los pies con la cerveza. Bueno, bonito y barato. Bueno, amigos. Como ven, mucha gente también come aquí. Yo la llevo ya para... Llevar para mis hijos. ¡Provecho! Está riquísimo, ¿verdad? Miren, yo ya llevo dos. Ahora sí que mis hijos ya no me dicen. Acá hay unos dos. Y la verdad que están muy servidas, ¿eh? Quiero decirles. Que tengan un buen día y mucho provecho, ¿eh? Hasta luego. Entonces, hasta acá, amigos. Qué bonito es lo bonito. Ver cómo come uno. Miren, amigos. Yo llevo dos de esas de 99. El 6 ya vieron qué preparar está. Pero también bufé desde 113 y niños de 89 para que vengan. Está a un lado de la maceta, vean. Ahí pueden encontrar la maceta, amigos, del monumento del Paso Alcalde. Y aquí lo pueden encontrar. ¡Hasta luego! Vamos, amigos. Continuamos. Ya le llevo a mis hijos. Se dio. Vamos para acá, amigos. Ya acá hay música, amigos. Vamos a poner una música montada. Aquí en Paso Alcalde. Miren, amigos, ya casi empiezan a... No tardan en florecer los arbolitos. Amigos, como verán, yo no soy mucho de esta comida. Yo soy más de frijolitos, nopales, cebollitas, cilantro, quitomatito, este... Un chilito de molcajete. Pero eso comeré yo, pues. Ya mis hijos comerán ese tipo de comida, que es lo que me encargaron. Y se las voy a llevar, ya. Bueno. Seguimos en Paso Alcalde. Este día, sábado 30 de marzo del año 2024. Los 4 de sábado de Gori, amigos. ¿Cómo es el centro histórico? Bueno, amigos. Continuamos. Después de haber llegado por la comida chinda, amigos, para mis hijos. Aproveché hoy, me vine a hacer un vídeo aquí al centro también. Me ahogó. Aprovecho uno el tiempo, amigos. Y aparte... Hoy había una semana sin salir. Me siento medio raro, pero a gusto. Eso sí. Y vean, amigos, tenemos allá el carrusel. Es lógico, ahorita son las 2 de la tarde, amigos, con este calorón. ¿Quién va a querer estar arriba? Y el museo sí está abierto, amigos. La casa de los perros o el museo del periodismo. Es lógico. Iba a ir a agarrar el 605 de San Santuario, amigos, pero... La verdad, ando cansado. Voy a agarrar el 156. Vean qué bonito. Bueno, amigos, aquí nos vamos a dar la vuelta, yo pienso. Bueno, amigos, espero que haya sido lesionado este vídeo en este mayor lugar que es el Centro Histórico de Guadalajara, amigos. Este día sábado 30 de marzo del año 2024. Bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! Ahora sí, amigos, fue un vídeo walking tour de cómo fue el día de hoy de Sábado de Gloria en Guadalajara. Eso sí. Ay, amigos. Agarrar el camión, ahora sí. Estoy un poquito cansado, pero con todo. Van a enseñarles dónde pasa mi camión. Aquí en la calle Garibaldi, claro que da vuelta en Santa Mónica, amigos, pero como me quiero sentado, puedo caminar poquito. Pero más falta que sea ese. No, amigos, es el 37 aquí en la calle Garibaldi. Vamos para acá. Claro que le agarraron aquí, ¿no, amigos? La calle Garibaldi va a dar vuelta por Santa Mónica. Luego bajan. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, hasta aquí cortamos el video.